Vamos a jugar al modo historia, al modo sandbox yo entiendo que simplemente es un modo que puedes construir lo que quieras y tal Vamos a empezar, ¿vale? Modo historia El modo historia es actualmente el acceso anticipado y en la etapa de desarrollo activo Espera algunos errores y aspectos subdesarrollados, tanto técnicamente como en términos de diseño de juegos Ay, mira, me mandó un mensaje Vaya, la fiesta fue dura, creo que deberíamos hacerlo de nuevo ¿El qué? Oh, no creo que sí, fue increíble, pero ahora tenemos que limpiar ese desorden Esto nunca han visto un desorden, ¿no? Esto es mi casa un martes Sí, supongo, vamos a dividirlo, tú lo limpias aquí y yo lo haré en la otra habitación, ¿vale? Asegúrate de tirar todas esas botellas y pizzas ¿También limpio? ¡Qué juegazo! Ya vale todo lo que tiene que costar, quiere decir Este juego es maravilloso, vamos a limpiar ya ¿También puedo limpiar? Si quieres mover el objeto necesitas seleccionarlo, para hacerlo mantén sobre él y se la ha recogido en breve Vale, vale Ay, mira, y la basura ¿Es esto? Esto es una maceta, ¿no? Ay, lo he puesto encima del sofá Chicos, quiero que esto lo tengo que coger, hombre Lo voy almacenando ahí Ah, esto es una lámpara, ¿no? ¿Cómo lo dejo? Ah, mira, qué chulo A ver, voy a ir recogiendo cosas, trastos Menuda fiesta, dicen Tres trozos de pizza, mal contados Esto es una fiesta Escuchadme, yo, yo, ya me gusta, ¿eh? Mira qué ruidito hace Vamos a colocar bien las sillas ¿Y cómo lo roto? No sé rotar objetos, ¿eh? Bueno, me está pidiendo que mueva este y yo he hecho otra cosa Ah, mira, aquí, aquí Ahora feo, feta Mira, mira, mira ¡Ay, ay, ay! Ahí va el sillón Y ahora sí Ah, lo puedo eliminar Y yo poniéndolos todos aquí en montoncitos, ¿sabes? Elimina la botella Ah, mira, aquí abajo está la papelera Y rota la cámara Hacia el... ¡Uh! ¡Dimensiones! ¡Dimensiones! ¡Qué chulo, ¿no? Oye, me encanta este juego ¡Dimensiones! También puedes hacer zoom con la cámara Oye, cuidado, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está chulísimo, ¿no? Vale, a ver, espérate que me aclaro un poco con la cámara Parece que hay un terremoto, ¿eh? Mira cómo se ve todo lo de fuera Voy a mover esto Aquí va Perfecto Este lo voy a ir tirando Vale, esto está más o menos recogidito Y me faltaría una cosa aquí ¡Ah! Limpiar la vida real Limpiar en un juego Finalmente, ahora está brillando Bueno, a ver, las traducciones son un poquito complicadas, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Bienvenido a la ciudad! En esta pantalla podrás comprar nuevas propiedades Y ayudar a otros personajes con sus tareas Parece que alguien está pidiendo ayuda Échale un vistazo Chicos, es... Yo no sabía que el juego iba a ser así, ¿eh? Chicos Esto qué maravilla es ¿Goti? Ayuda con pintura Es como un house flipper Pero... Cute ¿No? Es un house flipper con gráficos a estético Bueno, y mejor todavía A ver Ayuda con la pintura Madre mía, y tanto ¿Qué coño es esto? Hola, gracias por ayudarme La habitación no es tan grande Por lo que no debería ser un problema No hay problema Siempre estoy por ayudar Mientras me pagues Olvidé decírtelo por teléfono Ya, me suena mal Pero también quiero pintar ese estante y mi mes Lo intenté yo mismo Pero lo hice terriblemente ¿Podrías ayudarme también con eso? Si me pagas, sí Lo intentaré Pero nunca antes he pintado ningún mueble No digas eso, hombre No te preocupes Eso es lo mismo que las paredes Solo que le ayuda a una pintura especial Al menos eso es lo que me dijeron todos De todos modos, avísame cuando termines Vale, vale Simpático Puedes pintar muchos objetos y paredes Abriendo las opciones de la apariencia Vamos a pintar la pared Estoy flipando, eh A ver, ¿esto? ¿Esto qué es? Si quieren que clique ¡Ay! Algunos objetos solo tienen una ranura repintable Pero algunos tienen varias ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Estoy muy nerviosa ¿Pintura? ¿Ahora qué sabemos? ¿Cómo seleccionar el material? Bueno, yo no lo he entendido muy bien El menú Vamos a colorearlo Algunos materiales tienen varios parámetros Como el escalado de patrones Varios colores y otros ajustes Presiona el botrón ¿El botrón? ¡Uh! Voy a pintar negro ¡Hala, qué mono! Vale, vamos a pintar esta pared Me ha dicho un color ¡Ay, qué bonito, ¿no? Hacemos un acento de pared Quiere todo rojo Vale Ya la voy a pintar esta Que la quiere también en este rojo de aquí Tres de cuatro Vale Ya la voy a pintar esta de aquí que me falta Pero no sé si quiere un patrón Patrón ¡Ah, mira! Vale, ya no me faltaría la estantería que me he rayado ¡Guau! ¡Qué bonita habitación! Muchas gracias ¿Sabes? Tienes talento Sí, supongo Oh, ya está Le tengo que irme Si necesitas cualquier otra cosa Solo me llamo un mensaje ¿Y mi dinero? ¿No me pagan? Buen trabajo Lograste ganar algo de dinero Ahora puedes comprar cosas para tu apartamento Vamos Abre tu apartamento Pantalla de información Yo vivo aquí Un apartamento donde vives con tu amigo de la universidad A ver Ya la vamos a casa Y con el dinero que gano Decoro mi casa Esta es mi habitación Muy austera Aprendamos cómo colocar nuevos objetos Lista de objetos ¡Hala! Televisor ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, pedazo tele, ¿no? ¡Hala! A ver Tengo un montón de muebles rollo el Ikea Sofás, sillas ¡Madre mía! ¡Mira cuántas cositas! Tenemos que seguir trabajando para poder comprar objetos Mira, esto lo puedo meter aquí abajo ¡Qué gracia! Esto a lo mejor lo puedo colocar aquí encima Para que tenga un poco más de gracia, ¿no? Claro, esto es la sala común Lo que hemos limpiado El baño Y la habitación de mi colega ¡Ostras! Mi colega viene de familia con dinero, ¿eh? Mira qué, mira qué escritorio Y todo ¡Qué maravilla! Vale Y aquí, mira Tengo gente que me pide ayuda Rompecabezas ¡Ah! Amueblando la cocina O sea que podemos ganar dinero Haciendo un montón de cosas distintas Hay tanto puzles Como decoración Como pintura Vale Voy a amueblar la cocina de esta persona ¡Toma ya! ¡500! Mi esposo y yo decidimos hacer una pequeña renovación de la cocina Pero necesitamos ayuda para organizar todas las cosas ¡Ay! Creo que era la misma ¿Crees que puedes ayudarnos con eso? ¡Claro! Agregué todos los objetos a la lista No olvides nada Por cierto, todavía me puedes repintarlos Vale No me gusta pintar, ¿eh? Tengo que poner 47 objetos ¡Ay! Mira, aquí están todos Mira, voy a empezar por las cortinas Pero esta cortina no es muy grande, señora Si la ventana no ocupa tanto ¿Por qué no puedo colocarla de otra manera, la cortina, chicos? Aquí queda como el objeto, hombre Yo esto no lo puedo poner aquí Se me cae la cara de vergüenza ¡Ay! ¡Perfecto! Bueno Sigue estando un poco de lado, ¿eh? A lo mejor hay otra ventana Ah, no Aquí no hay nada más Solo tenemos esta Vamos a intentar cuadrarla, ¿vale? Paciencia Ahí ¡Perfecta! Ahí queda súper bien Aquí es que esta pared es demasiado pequeña para esa cortina Lámpara de pared Pues mira, quiero poner a lo mejor una aquí a cada lado Aquí Una a lo mejor aquí al entrar A ambos lados al entrar, ¿no? Aquí Muy mona También tenemos un cuadro Creo que voy a poner primero lo más aparatoso, ¿no? Mira cuántas cositas para decorar ¿Las ventanas se mueven? Yo entiendo que no Porque si no te cargas todo el edificio, ¿no? Quiero decir Tendrías que pedir permiso al ayuntamiento y todo Vale Lo que sí que es verdad es que la cocina La voy a poner aquí ¿Cuántos objetos tengo de cocina? Ah, solamente tengo tres A ver cómo hago esto Puedo abrir las puertas y decorarlo por dentro Mira, ¿veis el punto? Si selecciono el punto Me lo deja justo cuadrado para que no se solape con el de al lado Ahí, ahí ¡Ole! Ahí, perfecto Muy bien, muy bien La cosa es Si abres la puerta A ver No puedo abrirla Es que me falta el hornillo No lo voy a poner así la cocina Que está muy apelotonado ahí, ¿no? Lo pongo todo en este lado Joder, primera casa y ya estoy talado demasiado Yo creo que así es mejor Y ahora la nevera Aunque no quiera Creo que la voy a poner aquí ¿Vale? Así mejor Creo que con el espacio que tenemos, ¿eh? La cortina ¿Qué? ¿Está bien ahí? Vale Tengo también que poner la mesa Que yo creo que la mesa lógicamente va aquí A ver Ahí va Un segundo Que me subo la silla ¡Ay! La cortina Es verdad Es que quería dejarla ¿Sabes qué pasa? Que si pones la cortina O sea, muy pegada a la pared Se come la ventana Baja un momento Mira, ahora sí ¿Sabéis cuál es el problema? Que si yo ahora esto lo pongo a la pared Mira cómo queda con la ventana De feo Uy, uy, uy ¿Dónde va? Que se me tuerce la cortina Ah, mira A ver Me fastidia mucho que se coma la ventana Pero así ya está simétrico Qué chiquitilla ¿No tenéis más cuadros? Una tostadora Ah, mira qué chulo Si lo puedo subir y todo La tostadora ahí Para que no nos molesten los muebles Ahora voy a poner la papelera aquí ¿Vale? No me gusta ese cuadro tan pequeño En esa pared tan enorme Pero es que si no No voy a poner nada en esa pared ¿No? Es culpa de la señora ya Pero no se lo puedo decir Yo soy muy profesional Los cuchillos sí que tienen que estar en la mesa Pero por ejemplo El hervidor Pues lo dejo aquí apartadito ¿Sabes? Leche Esto es la nevera Porque además Estas son las típicas de Estados Unidos De estas que están refrigeradas ¿Sabes? Voy a poner la leche aquí ¿Vale? Que es que puedes decorar por dentro de las cosas Creo que la leche no está pensada Para que vaya dentro de la nevera Más que nada porque se me sale Medio cartón de leche Pero bueno Uy, el microondas ¿Lo puedo encajonar ahí? Cuidado Que si lo puedo encajonar Me lo meto A ver Justo encima de la No tenemos campana extractora Bueno, no pasa nada Pretendamos que Mira, mira Esto lo voy a dejar ahí Vamos Lo sabe Dios Pretendamos que es la típica campana Que va dentro de la vitro ¿Vale? Y lo absorbe todo para dentro Tengo sartenes también La meto en el horno Lo puedo El horno no lo puedo abrir Ahí va a meter la sartén dentro del horno Pues vamos a usar este armario Para la sartén Y ahora meto la sartén aquí ¡Qué mona! ¿No? No tengo pila ¿No? No tengo El portaservilletas Lo voy a poner aquí A la mesa del comedor Tarro Este tarro puedo meterlo en la nevera ¿No? Parece como de pepinillos o algo Pero ya abiertos ¿Sabes? ¡Uy! Una plantita ¡Qué mona! ¡Uy! ¡Qué grande! Pues aquí ¿No? Es como grande Pero tampoco muy grande Porque no me llena mucho la altura Pero bueno, bien ¿Qué ha pasado? ¡Oye! ¿Qué ha pasado con la puerta de mi nevera? ¿He roto la nevera? Chicos ¿Y mi puerta de nevera? A ver, ¿cómo se lo explico? ¡Me la he cargado! Pues nada chicos Refrigeración por un tubo La he liado Ah, esta me gusta mucho aquí con el cuadro ¿Verdad? Que haga así como una superposición Lata de refresco Aquí en mi nevera De concepto abierto Y ahora esto No me va a encajar mucho Pero bueno A ver, da igual Yo cierro Aperitivo Esto voy a abrir aquí ¡Uy va! Se me engancha Aquí ¿Y esto qué es? Caja de azúcar Ah, pues esto Creo que lo Esto lo voy a poner aquí Que está la parte de la cafetera Y eso debajo Más leche Eh, vale Pues la pongo aquí No puedo Es que sobresale Pero bueno La voy a dejar ahí Escúchame, también te digo una cosa Señora Llene usted la nevera ¿No? ¿A mí qué coño me cuentas? Yo no sé cómo la quieres Uy, que se me sale el aperitivo Espera ¿Qué ha pasado con la bisagra esta? Está tonta, ¿no? No te muevas más Así Ahora cierro ¿Cierro? No sé muy bien cómo funcionan las físicas de esto, eh ¿Ya he cerrado? No Ahora sí Qué difícil Qué difícil Ah, dejo abajo y hago clic Vale Todas las tareas completadas Todas 500 euros ¿Qué os parece? Y no se ha dado cuenta la tonta De que la nevera no tiene puerta ¿Se ve bien? Ni tanto que se ve Muchas gracias De nada Si alguna vez decís ¡Ay, no he pintado! No he pintado Bueno Da igual Tampoco me lo pedía, eh O sea, me ha dicho ¡Ay, va! Espérate que me llevo el mueble Le robo Es que espera un momento Que la estoy liando No debería hacer más clic Así, así Ya está, ya está Vale, pues muy bonita, ¿verdad? Mi cocina Oye, es verdad Yo he roto Yo estoy rompiendo ya las puertas Esto tenía puerta, ¿verdad? Yo ahora que lo estaba viendo Por eso le he hecho clic Porque digo Voy a cerrar la puerta Chicos Me estoy cargando las puertas De los De los De los objetos O sea, yo sé que esto tenía puerta Porque eran los tres iguales No ha quedado feo, ¿no? Solo que me he cargado las puertas Pero bien Cute, ¿no? Cookie Bueno, la cortina Que no la vamos a ver desde ese ángulo Porque es horrible Hostia, esa pared es que está muy vacía Así bien, ¿no? Bueno, es que la levera está sin Pero así, así ¡Ay, esta también me la he cargado! Jolín 500 euros Ah, 100 dólares por puerta ¿Rota? No se me sale rentable Lo que pasa es que la tonta No se ha dado cuenta Mira, aquí tenemos un rompecabezas Yo entiendo que el modo historia es Porque Yo eventualmente Dejaré de vivir con mi compañero de piso Me compraré una casa Rollo un packing, ¿sabes? Pero a mí me está gustando mucho más que el unpacking, ¿eh? Es muy guay Es como súper completo Es un house flipper con unpacking ¡Hala! ¿Tengo que hacer un puzzle? Compré este rompecabezas gigante Y resolví parte de él Pero me cuesta terminarlo Para eso me llama María Que eres tonta María O sea, ¿tú llamarías a alguien Para que te resolviera un puzzle? Hay que ser lamentable Vamos a ver ¿Qué te pasa a ti? Mira, mira Qué gracioso, ¿no? En verdad esto es gracioso Esto va ahí María, que te cuesta Esto en verdad no sé dónde coño va todavía Voy poniendo cosas Eso no sé dónde coño va María, ¿para qué me llamas? Esto es la luna Mira, esto es fácil Gracias, María Verdad, ¿eh? Encima me va dejando las piezas por ahí La puerca Aquí tenemos más piezas No veo ninguna aquí ¡Ah! ¡Qué sinvergüenza! Me he escondido una ahí La María Me está poniendo a prueba, ¿eh? ¡Ah! María Vaya cerda María me cae fatal, ¿eh? Por cierto Este puzzle no te va a nada Con la decoración de la casa Yo solamente te digo Sé que no me has querido preguntar Pero yo te lo voy a decir igualmente Te queda como el ojete ¿Vale, María? Todo esto en tu casa Vale, me faltan tres piezas Oye Va a hacerme mover los sofás ¡Uy! Si aquí hay una flotando Esa ha sido culpa mía, ¿no? Aquí dentro habrá algo ¿Lo puedo vaciar? ¡Mírala! Es que lo sabía ¿Cómo le pega a María? Dejárselo ahí Y no encontrarlo luego Esta tiene que ir aquí Y me falta una Yo imagino que tiene que estar aquí Porque es como lo único así Que me faltaría por ver, ¿no? ¡Ah! ¡Mírala! Aquí está Debajo de unos libros María, hombre ¿Cómo lo vas a hacer? Bien No hay problema Encantado ¿Cuánto me ha pagado? ¿Por hacer esto? ¡Cuatrocientos! Limpieza de tienda Voy a limpiar Limpia la tienda Y coloca productos para vender ¡Holo! ¡A mil simoleones! ¡Ay, simoleones! ¡Mil euros! ¡Oh, hostia! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué cabrón! Me pagas poco Oye, ¿recuerdas que te dije Que algún día voy a abrir mi negocio? No, realmente ¿Quién eres, Simón? Hace mucho tiempo De todos modos sucedió Comprar una pequeña tienda en el centro Vaya, es genial ¿Cómo encontraste el dinero? Las drogas Digo, el dueño lo cerró hace tiempo Pero ahora tuvo que venderlo muy rápido El trabajo Sí, sí Pero voy a limpiar yo, ¿no? O sea, estás emocionado por trabajar Pero no mucho Tienes un donut aquí a medio comer, ¿eh? Venga, gracias, guapo Coloca todas las estanterías El bonifacio este, no veas tú No trabaja nunca Vamos a tirar la basura de mientras Tiramos basura que no veas tú Tiene que haber cookies, ratas Y de todo por aquí Vale, coloque productos para vender ¿Ya ha limpiado? Sí No, me falta una basura Ah, esto de aquí Vale, ¡clin! Vamos a comprar productos Ah, bueno, esto simplemente Lo tengo que colocar Porque él ya lo tenía, ¿vale? Ahí, ¡clin! Ay, mira, ya le ponemos productos a la venta ¿Dónde está la puerta? 158 productos para colocar Madre del amor hermoso A ver, cosas que necesita Esto de frío, ¿no? Esto es una neverita Vamos a ir con paciencia, amigos Ah, mira, papel higiénico ¿Lo puedo amontonar? No creo Aunque está el rollo suelto Esto es un poco asco, ¿no? ¿Quién compraría un rollo suelto? Sin envoltorio y sin nada Más cositas así que puedan parecer de limpieza Esto es enorme, ¿eh? Pues mira Las cosas que se vayan a antojar a una persona Hay que ponerlas aquí Bien a la vista Así entras y dices Buah, las donuts Ala, para que les dé bien el sol Y se resequen pronto También te digo Mi colega este Lo podría poner él, ¿no? La leche con el vino Genial Esto yo ahora lo puedo mover entero Oh Gracias, Jesus Christ Creo que la de limpieza Tiene que estar más al fondo Y aquí tiene que ir más cosas de snack Y eso, ¿sabes? Más cerca de la caja Y la limpieza más al fondo Dile a mi amigo Uy, qué sucio Qué desordenas a todos Ordenalo tú, cacho vago Hombre, acabas de abrir Y ya estás contratando a gente Para que te ayude Tengo muchas ganas de trabajar No, no Tiene ganas de trabajar Mentiroso Cuidado que terminamos Y la última Aquí Hecho Espero que tu tienda vaya genial Eso es increíble Y gracias de nada, Simon ¿Qué me está diciendo? Tienes talento para amoblar Y diseñar cosas Creo que puedes hacer este lugar Mucho más atractivo ¿Qué piensas? No será muy caro para ti Solo una pequeña inversión Y tus habilidades Ya quiere Ya quiere tener a otra persona Para pagar menos él No he listo ni nada, Simon Pequeña tienda ¿Queréis que tengamos una tienda? A ver, igual esto es lo que nos acaba dando dinero Para que dejemos de compartir piso, ¿no? ¿Pero me fío yo de que a Simon le vaya a ir bien? Claro Yo creo que sí que deberíamos de invertir, ¿no? Venga, va Allá la tengo que trabajar Oye, me... Llevo 45 minutos Decolando la puta tienda Pues ha llegado Simon y ha dicho No, no Así no quería yo ponerlo También de verdad que a mí me gusta más Como lo ha hecho él, ¿eh? No lo voy a decir Yo se lo voy a decir a él Porque no me da la puta gana Pero me gusta mucho más Como la ha decorado a Simon Lo ha hecho... Se nota que tiene ganas De trabajar Joder, puto Simon ¡Ah! Tengo que ir a la trastienda a hacer cositas Típico de Simon, ¿eh? Dejarme aquí todo el fregado Oye, esto es una trastienda Aquí han secuestrado a gente en el pasado, ¿eh? Quiero decir Yo he visto muchas películas Y aquí ha habido secuestros Pero vamos ¿Habéis visto? Ha sido irme de la sala principal Y ha empezado a entrar los clientes a comprar ¿No? Igual no se me da muy bien Estar al cara al público No sé muy bien qué coño tengo que hacer, Simon Decoración Voy a poner una plantita ¡Hala! Simon, esto corre de mi cuenta Toma Un cactus Así no hay que regarlo Ya me voy, Simon Un placer haber trabajado Estoy agotada No puedo más Mira, efecto dominó Completa la cadena de dominó Y mírala caer Yo hago unos trabajos muy raros, ¿eh? ¡Uh! Ostras, qué divertido, ¿no? Oye, ¿puedes ayudarme? Tengo toda esta ficha de dominó Esparcida por la habitación Intento alinearlas para una caída de pica de dominó Pero no logro encontrar todas Dios, en este pueblo sois todos muy tontos Sois todos muy tontos Quiero decir Normal que yo haya llegado a ser propietario de una tienda Si es que tenéis todos Entre todos reúnen una neurona Elizabeth ¿Tú quieres conocer a una tal María que hace puzzles? Seréis íntimas Vale, gracias, guapo O sea, guapa Vale, básicamente es ir colocando las piezas de dominó Pues donde faltan huecos Elizabeth está en el paro 100% Hay una tasa de paro en este pueblo tremenda Porque ya me dirás tú A lo que se dedica Elizabeth en su tiempo libre No sé cómo de cerca las tengo que colocar Para que caigan todas Oye, ¿todos tienen las mismas cortinas? Ay, aquí, aquí Me faltan un montón ¿Vale? Vale, ¿dónde diríais que me falta colocar más? A ver, voy a dejarme estas apartadas Porque es que aquí hay otra Dos Voy a ver el resto de cajones Aunque no debería de haber el resto de cajones Porque si no es muy obvio, ¿no? Claro, correcto Aquí a lo mejor falta una, ¿no? Que hay mucho hueco hasta la pelota de tenis Cae, plum, plim, 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 plim Aquí, pipa, pipa, papá Aquí diríais que falta una Es que creo que aquí me falta una, ¿no? Vamos a ver si funciona, ¿vale? Crucen los dedos Voy a darle Vale Y ahora baja A esa parte de ahí Pelota de tenis Haz lo tuyo Pelota de tenis ¿Por qué no ha bajado la pelota de tenis? Ay, que me las quitan Cada vez ¿Por qué hay una de más? Que es la que va en la maldita radio ¡Me las han quitado! Mira, vamos a ir por orden esta vez ¿Vale? Para no perdernos Una aquí Aquí tengo otra Epa Vamos a poner esta aquí Vale, aquí no va ninguna Aquí tenemos otra Que vamos a colocar Aquí En esta diagonal, ¿verdad? Sí Se ha parado tan pronto Que no hemos podido testear todo lo demás ¿Qué pensáis, chicos? ¿Me he dejado algún hueco sin rellenar? Esto es lo típico Que aquí me esconden un hueco, ¿eh? Yo creo que ahora está bien, ¿no? Por favor Crucen los dedos Que antes no lo habéis cruzado Por eso no ha ido Voy Vale Y ahora baja Pelota de tenis No nos falles esta vez Pelota de tenis ¿Vale? Bajó la pelota de tenis Efecto dominó Retrato Rosa Curva ras Televisión Seguimos bajando Ahora sí, ahora sí Lo presiento Libro La diagonal Cuidado Perfecto Bien salvada esa diagonal ¡No! Y encima le digo Claro que sí Suena como un desafío divertido La hostia es este desafío Vaya puta mierda ¿Aquí qué pasa? Voy a colocar esta primera Para que no se me olvide Vale, vale, vale Lo tenemos Esta es la última Y la definitiva ¿Quién no cruzó los dedos? Yo Yo no los he cruzado Ahora ya, ahora ya sí que los cruzo ¿Vale? Chicos Se viene la última oportunidad Cruzamos dedos Ahora sí, cruzo Vamos allá Por favor La carrera definitiva De las damas De las damas De las fichas de dominó ¡Qué bien pelota de tenis! ¡Qué bien pelota de tenis! ¡Mira cómo baja! ¡Qué curvatura! ¡Raspiñón! Porta retratos Rosal Televisión Y sigue por las cajas Porque esta persona Está desempleada ¿Vale? Esto ya no nos vuelve a pasar Perfecto ¡Baja! ¡Mira cómo baja! ¡Mira cómo se desliza! Detrás del sofá Cuidado Área problemática Área problemática Pero no sufre ningún problema Y está perfecta Porque esto ya no lo he tocado A no ser que falte algo Y me cagaré en todo lo cagable La verdad Y aquí viene El final De meta De los cruzados Todo el rato ¡Bien! Esto fue increíble Gracias, gracias Ha sido el chat Ha sido el chatillo No fue nada de verdad Una mierda que no Estoy hasta sudando No fue nada Vale, muchas gracias Elizabeth, guapi No vuelvas a llamarme Por favor Debería haberme pagado más ¡Ostras! La tienda No me ha sido a dinero ¿No? Oye, pero que soy ingeniero también Loco Que voy a hacer cosas de tuberías ¿Eh? Fontanería ¿Esto qué es? Renovación de dormit Mira cuántas cosas puedo hacer Apartamento enorme Aquí ahora apartamento Pequeño apartamento Mi tiendecita ¿Otra? ¿Tengo dos tiendas? Chicos Escúchame Me estoy haciendo con todo el Con todo el vecindario ¿No? Mirad qué nivel ¿Y esto qué es? Remolque Oye Y aquí también tengo algo Servicio de auto No, que también soy mecánico Tío Tengo más trabajo que Belén De aquí no hay que viva Mecánica Fontanera Decoradora de interiores Pintora Tengo una tienda En propiedad Fontanería Conecta todas las tuberías A ver, vamos a hacer esto Qué guay Es como todos los juegos Que siempre jugué en móvil Tío En la mierdecita Es la de las tuberías No creo que esté calificada Para este trabajo ¿O qué no? Yo te digo yo a ti que sí Vale, muchísimas gracias Le he dicho Creo que no esté calificada Me ha dicho Sí, sí Sí Ahí me faltaría un huequecito Una curvatura Oye, qué chulo, ¿no? Madre mía ¿Y dónde tienen que ir? ¿Dónde está el punto A al punto B? No me lo ha explicado el hombre, ¿no? Y esta aquí Y una chiquitita aquí Perfecto, ¿no? Yo creo que estas de aquí Están bien, ¿verdad? Ya aquí dudo hasta de esta, ¿eh? Porque a lo mejor esta puede venir Directa a esta de aquí ¿O qué? ¿A qué me tengo que salir De la habitación? Pero, hombre, eso ¿Quién lo va a entender? ¿Eso quién lo va a entender? Que yo me tenía que salir De la habitación Para hacer esto Nadie Las de fuera van dentro No la he terminado ni de colocar Vaya, lo hiciste Bueno, no Porque el juego no me deja colocarla Bueno, pero digamos Que a ojos tuyos sí Lo hice Lo hice Toma, te dejo la C de cafetería Por ahí tirada Muchas gracias Venga, me llevo a la tubería Hasta luego Obrigado Dios mío Me llevo a la tubería y todo A mi casa De profina ¡Hola! Pero, oye, ¿cuánto dinero De esta tienda? A ver, voy a entrar No vaya a ser que me estén robando Pero si nadie está comprando nada Está lo mismo de antes, ¿no? Chicos, no hay nadie comprando nada Me están engañando Voy a comprar donuts o algo Para que la gente siga comprando ¿O qué? Agregar objetos A ver, comida ¿Qué más puedo poner? Verdura y fruta No, no, hombre, no Una pizza para aquí ¿Qué hora es? Hora de la resaca Por favor, vengan a coger Los perritos calientes Patatas Todo esto, ¿no? Para la gente que venga Un poquito así de resaquita Un bocadillo Muy higiénica Es mi tienda, la verdad Te dejo toda la comida Puesta así en la estantería Perfecto Un taco para ti Guapo ¿Qué más podemos poner? Bebidas Un poquito de agua, ¿eh? Bueno, esto no sé si es agua Tómatela a discreción Ale, compren Compren También deberíamos de poner Cosas de postres Mira, un heladito para ti Aquí la nevera va a que no se deshaga ¿Qué más podemos poner? Más bebidas, no Panadería Qué bueno, a ver Un pastel Ala, aquí también Para que no se deshaga Vale Un croissant, sí, sí Croissant Una caja de donuts Sí, sí, aquí viene hermosa Y la gente dirá Ay, me puedo llevar un donut No, no lo pagas Hombre, que te has creído tú Ya está Ala, mira que bien mi tienda Cómo estamos vendiendo, ¿no? De aquí, renovación de dormitorio Nos asomamos para ver Cómo son el resto de cosas Y ya lo dejamos Mira, aquí tengo Renovación de dormitorio Mil simoleo Mil Mil euros Hola, ¿recuerdas cómo me ayudaste En el diseño de la cocina? Ay, sí, Ángela, ¿qué tal? No tengo tus puertas, ¿eh? Las puertas yo no las tengo Si las has perdido es tu culpa Quiere que pinte Quiere que pinte y amueble, ¿no? Pensando en gris claro Vale, gracias, guapa Y tengo aquí los muebles Vale, 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 vale A ver, aquí qué tengo que hacer Apartamento Ah, me lo puedo comprar Tenemos que ahorrar Veinte mil simoleones Para poder emanciparnos Y ya no vivir Con nuestro compañero de piso Oye, pues me queda poco Para poder comprármelo, ¿no? Ay, mira, y este Diez mil simoleones Pero no puedo verlo Antes de comprar Yo voy a ahorrar veinte mil, ¿eh? Para el grande Hombre Encima Justo es bajar de casa Tiki, tiki, tiki Y tengo la tienda Qué bien, ¿no? Esta es otra tienda que puedo comprar Me voy a hacer con todo el barrio Señor Monopoly, ¿quién? Un servicio de auto Pero es un buen lugar Para abrir otro negocio Más negocios Que no doy abasto, hombre ¿Esto qué es? Esto es la renovación Esa que hemos visto Ah, este apartamento Es para comprármelo No para hacer nada Cincuenta mil Claro, todo lo que me sale En azul Son propiedades Que yo puedo comprar Lo amarillito Son cosas que puedo hacer Qué chulo, ¿no? Chicos, yo creo que lo más sensato Es ahorrar veinte mil Y ya cuando tengamos más dinero Nos vamos a la penthouse Del super rascacielos De la ciudad ¿No? ¿Qué pensáis? Que yo creo que sí, ¿verdad? Pero, pero, a ver El chiquitín no Podríamos empezar por el chiquitín Ya que yo ahora mismo Mira, estoy compartiendo piso Esto es mi habitación Aquí está mi compi Esto es espacio común Solo tenemos un baño Él está todo el rato en el baño Se traen muchas titis a casa Es un poco rollo Vamos a comprarnos La de veinte mil Porque nos está yendo Increíble con la tienda Y ya luego más adelante vemos Porque claro, mi idea es luego Comprarme un chaletico con piscina, ¿eh? Hombre, no Yo voy a aspirar o a este O a este de aquí Así son las cosas Vale, chicas Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tenemos que seguir con mi historia, ¿verdad? A ver qué pasa Y nos vemos Un besito Chao Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chao Gabón Que descansen Sean muy felices